¡A bailar sonoso! Ya no encenderás la llama de mi amor Oh no, ya no ¡Amor! Ya no encenderás la llama de mi amor Oh no, ya no Ya no, tuve que pelear Mil cosas amargas que experimentar Pero ya pasó lo fuerte del ciclo Y estoy mejor Sin ti yo no me puliré Yo te aseguro no me puliré Que de rodillas ruegues no seré Cumbre de tu vida Sin ti yo no me puliré Pero seguro no me puliré Aunque muerda el cuerpo Pásanos a ser una flor dormida Y si no Yo no me puliré Quizá En la cadena reina soledad No hay problemas no Ni cuentas que arreglar En mi corazón En mi corazón hoy tengo un lugar Que fue tuyo Pero no vas Sin ti yo no me puliré Yo te aseguro no me puliré Aunque de rodillas ruegues no seré Hombre de tu vida Sin ti yo no me puliré Sin ti yo no me puliré Yo te aseguro no me puliré Aunque muerda el cuerpo Pásanos a ser Una flor dormida Amor Amor Bonitos aplausos Para ustedes que siguen gozando Y disfrutando de lo mejor de las cumbias Muchas gracias Gracias por ver el video.